¡Mira, se escoacro! ¡Mira, se escoacro! ¡Tú me has de estar bien! ¡No te has de estar bien! ¡Mira, se escoacro! ¡Si no, está muy bien! ¡Tú me has de estar bien! ¡Tú me has de estar bien! ¡Mira cómo cambia el mundo! ¡Cambia mi pareja! ¡Y los países poderosos! ¡Mi vida quiere destruir! ¡Mi vida quiere destruir! ¡Mira, se escoacro! ¡Mira, se escoacro! ¡Mira, se escoacro! ¡Cambia mi pareja, se escoacro! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi vida quiere destruir! ¡Mi vida quiere destruir! Acuérdense bien que esto se llama... ¡1, 2, 3, 4! Hay una rueda.